¿Qué dice la gente linda, amigas, amigos del canal para estudiar con Ricardo? Espero que estén todos muy bien al momento de ver este video. Vamos a hacer un repasito de polinomios, esas cosas que sí o sí hay que saber. Un pedido que me hizo Lucina, una amiga del canal. Los amigos del canal son para mí re importantes porque, ¿sabés qué? Son los que nos pasan vía WhatsApp aquellos ejercicios que tenés que saber, que te toman en un examen, que te los piden en una guía de trabajos prácticos. Por eso para mí es tan importante. Gente linda, dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama polinomios. Al final del video yo te dejo la plaquita con esa lista de reproducción. Hacés clic y navegás por todos los ejemplos que trae este canal sobre polinomios contenidos que se graban aquí, en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Tenemos un polinomio que es x a la quinta menos k por x al cubo más x menos 3k. Y se pide el valor de k tal que, o para que, este polinomio sea divisible por el polinomio W, que es x menos 1. Mira, ¿qué significa esto? Yo tengo un polinomio P de x al que lo vamos a dividir por W de x, y esto va a dar un cociente, un polinomio en x, con un resto de 0. Bueno, gente linda, ¿qué ocurre? Bueno, vamos al teorema de resto, vamos al teorema de resto, porque es el que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Si yo tengo un polinomio P de x, y lo voy a dividir por un polinomio, escuchame bien la frase, que la vas a impactar a tu profesora, profesor, por un polinomio mónico de grado 1. Mónico significa que no hay ningún numerito multiplicado a la x, y de grado 1 que está x nada más. O sea, ese polinomio es de la forma de x más o menos un número, yo le puse más. Entonces resulta que, bajo estas condiciones, el resto de la división, ¿sabes quién es? El polinomio P reemplazando por la x a la x, reemplazándola por el término independiente pero cambiado de signo. Eso nos dice el teorema del resto. Cuando vos dividís un polinomio por otro de la forma x más o menos un número, el resto de la división es el valor que te dé el polinomio P cuando la x la reemplazás por el término independiente del divisor cambiado de signo. Entonces, si yo quiero saber el resto de la división de P de x con W de x, lo que tengo que hacer es tomar a P, a este polinomio, y a la x reemplazarla por quién? Por este numerito pero cambiado de signo. Este es el término independiente del divisor, que va cambiado de signo, por 1. Esto nos va a dar el resto de la división. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero que ¿cuánto valga el resto? Yo quiero que el resto valga 0 para que sean divisibles. O sea, dos polinomios son divisibles. Cuando luego de efectuar la división, el resto te da 0. Entonces, ¿qué vas a plantear? Vas a plantear que el resto es 0. Bueno, ¿cómo es P de 1? Reemplazás cada x por 1. O sea, que nos queda así. 1 a la quinta menos k por 1 al cubo, voy por acá, más x, o sea, más 1, menos 3k. Ahí, ¿qué hice? Cada x la reemplacé por 1 positivo. Acordate, el resto se obtiene reemplazando las x del polinomio dividendo por el término independiente del divisor, pero cambiadito de signo. Bueno, y esto es el resto. ¿Cuánto tiene que dar? ¿0 para qué? Para que sean divisibles. Bueno, 1 a la quinta es 1, 1 al cubo es 1, por k acá, o sea, que queda menos k, más 1 de nuevo, menos 3k. Todo esto vale 0. Gente linda, se acuerda. 1 más 1, acá en el barrio lo llamamos 2. Eh, por supuesto, lo saben. Menos 3k, menos k, menos 4k. Todo esto igual a 0. Bueno, vamos allá acá. Menos 4k que está restando lo vamos a pasar sumando. Nos queda 2 igual a 4k. El 4 que está multiplicando, pues que pasé dividiendo y nos quedó 4 de 2 cuartos. Claro, el 2 lo dividís por 2, te queda en 1, al 4 lo dividís por 2 y te queda en 2. Gente linda, cuando k vale 1 medio, p de x y wx son divisibles. Bueno, ¿querías hacer la prueba? ¿Querés que haga la división para que veas que el resto da 0? Esto es una pruebita nada más, ¿no? Vamos a tratar de no cuesta nada. Y de paso repasamos Ruffini. Mirá, vamos a preparar por Ruffini este polinomio que arranca con 1x a la quinta. Pongo 1. ¿Está x a la 4? No. Le pongo 0. Después de x a la 4, ¿quién viene? x a la 3. ¿Quién lo multiplica? x a la 3. Menos k. O sea, menos 1 medio. Para nosotros, ¿no? Después de x al cubo, ¿quién viene? x a la 2. Que se coma un 0, pero no está. No está x a la 2. Después viene x a la 1. ¿Por quién está multiplicado? Por el número 1. Y luego, menos 3k. Menos 3 medios sería, porque acá vale 1 medio, ¿no? Menos 3 por 1 medio es menos 3 medios. Bueno, fíjate. Estos son los coeficientes, los números que multiplican a las x. Este multiplica a x a la 5. Este multiplica a x a la 4, que no está. Este multiplica a x a la 3, que había dado k, ¿no? Menos 1 medio. Después viene x a la 2, que como no está, le pongo 0. O sea, 0 por x a la 2 es 0, entonces no se escribe. 1x y luego el término independiente, menos 3 medios. Cuando vas a dividir por Ruffini, tomás este número y el término independiente cambió de signo. Pones 1. Bajo el 1. 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 1 medio más 1. Bueno, si a 1 le restas 1 medio, te da 1 medio, ¿no? No hay mucha vuelta que darle. Si haces 1 menos 1 medio, 2 por 1 a 2, menos 1 a 1. Da 1 medio. Bueno, 1 por 1 medio, más conocido como 1 medio. 0 más 1 medio, 0 más 1 medio, me da 1 medio. 1 por 1 medio, me da 1 medio. 1 más 1 medio, me da 3 medios, ¿no? A ver, 2 por 1, 2 por 1, 2 y 1 a 3. Bueno, si te voy a ayudar a tu canal, recomendarle a tus compañeritos, compañeritas, amigos, amigas, que sigan el canal que hay mucho contenido, no solamente para las secundarias, sino también para la universidad. Todo lo que quieras saber Bueno Gente linda P de X, bueno, lo que teníamos antes Ah, el que sea divisible no va más, che Esto no va Bueno, para un K igual a 3 Hay que hallar el polinomio Q de X Qué mal que copie, eh Para K igual a 3 Hallar el polinomio Q de X tal que Q de X sumado con P de X me dé 2X A ver, en primer lugar Me dan el valor de K K es 3, o sea que P de X Con un K igual a 3 Queda así, X a la 5 Menos K K es 3, X a la 3 Más X Menos 3K Es menos 3 por 3, menos 9 Bueno, ahora, vamos a sumar P de X con Q de X Y el resultado tiene que dar 2X No es nada del otro mundo, eh Pongamos P de X X a la 5 Menos 3, X a la 3 Más X Y menos 9 Le vamos a sumar ahora El polinomio Q de X Pero ya sabemos el resultado El resultado es 2X Entonces acá vamos a ir colocando El polinomio Q de X Bueno, como verás El resultado de la suma No trae ningún X a la quinta O sea que tenemos que arrancar Diciendo que Mi polinomio Q de X Arranca con menos X a la quinta Así si yo sumo X a la quinta Con menos X a la quinta Me da 0 Y no hay X a la quinta Acá dice Menos 3X cubo Tampoco puede figurar X cubo ¿No? Porque X no más Así que acá le pongo Más 3X cubo ¿Por qué? Porque menos 3X cubo Más 3X cubo Da 0 0X cubo Entonces no lo escribo Acá dice X Bueno, tiene que dar 2X Así que le pongo X ¿Para qué? Para X Más X Da 2X Y acá no tiene que haber Término independiente O sea que Mi polinomio Q Tiene que tener acá Un más 9 Para que menos 9 Más 9 De 0 Y ahí está el resultado Gente linda Este polinomio Que escribí acá Es sencillamente El polinomio Este Q de X Que sumado con P Tiene que dar 2X Fíjate lo que hice X a la quinta No podía estar Así que le mandé Menos X a la quinta Para que sumamos de 0 X cubo No podía estar Tenía menos 3X cubo Le mandé Más 3X cubo Para que sumamos de 0 X Le tuve que mandar X Para que X más X De 2X Y a menos 9 Que era el término independiente Le tuve que mandar Más 9 Para que menos 9 Sumado con 9 De 0 Gente linda Problema resuelto Y vamos por un ejemplo más Bueno Vamos con el último ejemplo Resulta que P de X Por R de X Me preguntan Que grado va a tener Sabiendo que R de X Es un polinomio cualquiera Pero de grado 4 Cualquiera de grado 4 Entonces claro Viste que vos tenés A ver P de X Es X a la 5 Menos K X a la 3 Más X Menos 3K Y lo vamos a multiplicar Por un polinomio cualquiera De grado 4 O sea que tendrá No sé Que se yo A ver Vamos a ponerle A ponerle el nombre A por X4 Para que sea de grado 4 Más B Por X3 Más C Por X2 Más D Por X Más E Bueno ahí lo puse completito Es de grado 4 No hacía falta Ponerlo completo Con que pongas A X4 Ya te da Ya es grado 4 Resulta que la multiplicación Cuando vos multiplicás Por distributiva Multiplicás todos Contra todos Pero que pasa En la multiplicación Los exponentes de las X Se suman O sea El mayor exponente de la X Que es el grado En la multiplicación Va a ser cuando haga X a la 5 Por X a la 4 Quiere decir que El polinomio Si yo hago 5 más 4 Me da 9 Bueno El grado Es 9 A ver Que es lo que tengo que hacer Yo en la multiplicación Porque no hace falta Hacer todo este despliegue Que grado tiene este polinomio 5 Que lo vamos a multiplicar Por otro Que es de grado 4 Bueno Lo que tengo que hacer Es en la multiplicación Sumar los grados 4 más 5 9 Y la suma De los grados De los polinomios Que se van a multiplicar Es El polinomio Resultante El polinomio Multiplicación Entre uno y el otro Grado 5 Grado 4 Acordate que el grado Es el mayor exponente De la X Claro Cuando vos multiplicas X a la 5 Por este que tiene X a la 4 Ya te da lo que venga Lo que sea Por X a la 5 Ese va a ser El mayor exponente de X Cuando multipliques El término con El grado Con el exponente más alto Por el término Con el exponente más alto Te va a dar El término Con el exponente más alto Claro Pero cuando multiplicas X a la 4 Por X a la 5 Te da X a la 9 Porque esos son los exponentes Gente linda Cuando vas a multiplicar Sumas Los grados de cada exponente Que participa en la multiplicación Y ese es el grado Del producto Ahí Producto o multiplicación Ahí te va a aparecer La lista de reproducción De polinomios Chusmeala Si tenés que estudiar Mirá Mirá lo que hay Hay de todo Para estudiar y repasar Gente linda De todo corazón Espero haber sido claro Espero haber sido útil Y que nos veamos En el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!